Atacan a influencer por comer hamburguesa gigante frente a veganos Y es que actualmente ya encontramos de todo en las redes sociales, pues sin duda alguna los influencers buscan a como de lugar llegar a millones de seguidores, pues su idea es que todo el mundo los conozca, aunque algunos sean por sus mismos errores, pues en algunas ocasiones esto puede ser un poco diferente, y es que mucha gente suele usar las redes sociales para entretenerse de muchas maneras, aunque algunas veces lo que se ve no sea tan divertido, incluso para muchos puede ser ofensivo. Justamente fue lo que sucedió con un chico de TikTok, el influencer Jordan Adams se volvió viral luego de realizar una broma a la gente vegana y comerse una hamburguesa frente a ellos. Dentro del posteo se puede ver lo que parece una manifestación contra el uso y consumo de carne, también se puede apreciar más adelante la reacción de algunas personas de la marcha donde le dicen que es una broma cruel, incluso se le puede ver a uno de ellos una cara de completo pesar. Como era de esperarse rápidamente el video alcanzó más de 9 millones de views, más de un millón de likes y casi los 24 mil comentarios, donde algunos ríen por la ocurrencia, pero algunos más han presentado gran molestia por su broma, pues lo consideran de mal gusto. Aunque esto para él solo se trató de una broma, la realidad es que ahora se encontró con un grupo pacífico. De haberlo hecho con personas más agresivas o incluso mucho más a la defensiva, probablemente las cosas no hubieran salido tan bien y seguramente no hubiera terminado en risas. Afortunadamente esto no pasó a mayores y tan solo se trató de una broma más en las redes sociales. ¿Ustedes cómo hubieran reaccionado? Déjanos sus comentarios. Yo soy el Chico Viral, hasta la próxima.